Muy bien, ahora vamos a hacer una playera de muestra para los amigos de Mr. Cam. Vamos a hacerle esta playera que esto va a tener en el frente. Vamos a enfocar por aquí. Esto va a ir aquí. Ahí está, va a ir aquí. De este lado. Perfecto, ahora lo sostenemos un poquito para que se adhiera con el plástico. Y vamos a bajar la placa durante 25 segundos. La temperatura para vinil textil que ocupamos nosotros en Mr. Vinil es de 180, pero le estamos poniendo 184 por aquello de que sube y baja la corriente. Bajamos. Esperamos a que la temperatura, perdona que el cronómetro nos avise para levantar. No se aprecia en esta toma, pero bueno, aquí arribita, arribita. Estás a ver, ahí está, 10, 9, arribita se ve el cronómetro, perdón, la temperatura. Y bueno, entonces vamos a esperar a que nos avise para levantar. Levantamos. Y esta playera ya está lista del frente, pero nos falta mucho todavía. También vamos a estamparlo de la parte de atrás. Así que ahora le vamos a dar vuelta. Todavía no vamos a quitar el plástico. Vamos a darle vuelta. Tiene que quedar bien, bien centrado. Como sabemos que está bien centrado, bueno, hacemos aquí unos dobleces para checar que de veras esté bien, que quede bien, bien parejo el estampado. Porque luego queda como de ladito y no queremos que quede de ladito. Perfecto, ahora, en la parte de atrás que vamos a poner, un estampado grande. Vamos a poner un estampado grandote. Yo creo que con esto sí nos va a pedir más playeras. Esto lo vamos a poner aquí. Perfecto. Y bajamos la placa igual durante 25 segundos. Esperamos a que pase el tiempo, incluso podemos esperar un poquito más, no pasa nada. Y en esta playera en específico vamos a estampar también las mangas, como ven, también las mangas las vamos a estampar para que se vea más profesional este estampado. Vamos a esperar tantito más. Levantamos. Y ahora hay que esperar a que se enfríe tantito. Muy bien, ya se enfrío y vamos a empezar a quitar la parte de enfrente. ¿Cómo? Bueno, nada más. Hacemos esto. Y ahí van viendo cómo se va despegando. Y ahí está. La primer parte, la parte de enfrente. Y en la parte de atrás también ya la vamos a despegar. Vamos a despegar aquí. Poco a poco. Esto lo debería hacer ahí bien acomodado, pero bueno, para enseñarles en el video lo estoy haciendo así. No se debe despegar así. Pero para enseñarles, así le estamos haciendo. Ahí está. Listo. Y así es como quedó esta playera de Mr. Cam. Primero lo acomodamos. Acá lo hacemos en el enfoque en el teléfono. Ahí está. Vinitextil Premium. Parte de espalda. Parte del frente. Pero vamos a agregar unos estampados más. Vamos a poner aquí una manga. Esta parte sí como que cuesta un poquito de trabajo. Pero sí se puede. Vamos a poner aquí en la manga. Un estampado y en otra manga otro estampado. En esta vamos a poner. Este texto. Lo ponemos así. Se nos cayó un guión por ahí en el camino, pero bueno, no importa. Bajamos. Igual esperamos los segundos, que fueron 25 segundos. Levantamos. Y ahora vamos a ponerlo cuadrado. Lo mismo. Vamos a probar. Aquí si requieres más presión o más tiempo. Porque como hay un doblez en medio. Aquí se cansa de extinguir. Hay un doblez en medio. Cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, ahí es donde hace su tarea el teflón que se sume. Entonces ahí es donde hace su tarea el teflón. Vamos a poner en la manga lo siguiente. Esto ahí en la manga. Para que no se me mueva mucho. Vamos a tener otro pasillo que no sobró. De lo que ya se cocó. Ahí está. Y en este caso, como le puse otro protector encima del protector, vamos a esperar un poquito más. Faltan tres segundos. Esperamos esperar un poquito más. Ahí está. Levantamos. Quitamos este. Y le vamos a dar unos segundos más. Porque lo que queremos era que no se levantara. Ahora sí, un poquito más. Vamos a esperar hasta que suene. Con eso. Listo. Ahora bien, vamos a esperar que se enfríe. Y ahorita les voy a mostrar cómo queda en los lados. Creo que es un红otron. Creo que es un término de las altre IBT. Es decir.